Con la línea muy puro para arriba Ellos van transeando, yo voy avanzando Estoy a ganar, con ustedes estar A poder jugarme Le entendí al negocio, soy mi propio socio No ocupo de nadie, gracias a mi padre Que me ha enseñado este gran trabajo Estar en el mando Hacemos posible el sueño americano Yo por la frontera, lo mando al gamacho Río traicionero, me acabo con sueño De estar de aquel lado Y tan bueno y malo es el equilibrio Para ser bien listos y no ser dejados Eso es lo que logras Un puro trabajo y un esfuerzo dedicado Uno me sorprende al estar arriba A veces abajo, pero no aflojamos Saludos pa'l valle, paso a retirar Al rato nos miramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!